¡Hola, mamá! Sobre todo, perdón, porque me daba culpa, pues que se sintiera desplazada o yo no hacerlo bien y hacerlo sentir bien, hacerlo lo correcto. Creo que se necesita mucha paciencia, nomás, mucha paciencia porque una de las cosas que he estado haciendo, Lu, es como llevar al límite las cosas, ¿no? Si antes se le decía una vez, bueno, ahora hay que decírselo cinco veces. Está como poniendo un poco a prueba a ver hasta dónde. Está muy contenta con su hermanito, con el bebé está feliz, creo que ayuda al tema de la maternidad. Las niñas, que le encantan los bebés, cambiarle el pañal es su momento favorito. La ha intentado integrar en todas las actividades del bebé. La he intentado integrar en todas las actividades del bebé, cosa que le hace muy feliz. Los baño a la misma hora. Le encanta. Luego pide que la bañemos con el agüita del bebé, que dicen que eso es bueno, así que lo hemos estado haciendo porque aparte ella lo pide. La he intentado integrar en todo, en todo. Creo que lo más duro para ella fue cuando me vio darle de comer por primera vez. Más que berrinchuda, porque no está berrinchuda, le entra como esta como tristeza, como chipiles de, mi mamá, mi mamá es mía y se queda viendo, entonces se me quiere subir encima cuando le estoy dando de comer. Me pidió dos veces que le diera a lo que yo le dije que sí. Creo que lo peor es como estar batallando en esta cosa de eso. No, 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 no. Tú no puedes. Entonces fue como, ¿quieres? Prueba. De ahí comiste tú año y medio. Se acercó y fue como, y ella solita y ya no me pide, ¿no? Me pidió dos veces. Y tampoco estarle diciendo como, cuidado con el bebé, cuidado. O sea, es como, ¿sabes? Sí, tome amor al bebé, pero como que no hacerlos como intocables ante ellas o ante ellos, porque eso, claro, les genera como, ¿y ahora qué? ¿Por qué no me puedo acercar? ¿Por qué no? Le dio mucho también por, son mis cosas, ¿no? Veía que agarraba yo las toallitas, son mías, la camita es mía, todo mío, todo mío. Pues sí, imagínate que de pronto llega a tu casa alguien con quien tienes que compartir absolutamente todo en la vida. Tus papás, el amor, el tiempo, está cañón. Entonces, creo que así lo debemos de pensar y con esa paciencia debemos de, cuando veo que yo me empiezo a desesperar en las noches, que es cuando más difícil se pone el lugar, porque no se quiere dormir. Ella que siempre ha sido muy de sus rutinas, sus horarios, ahorita está un poco rejega con eso. Entonces, mi esposo me ayuda cuando yo me doy cuenta que me estoy empezando a desesperar y así nos las hemos llevado. La verdad, van tres semanas, está mucho mejor, ya lo que le molestaba antes o la ponía triste ya no tanto, no está grosera, más bien está como muy, que era papacho. Creo que es válido y creo que es justo y creo que es completamente normal, creo que a todos nos pasa. Y pues además es el mejor regalo que les podemos dar, un hermanito o una hermanita, sea el caso que sea. ¿Qué pasó por ti? Creo que en mi caso, si yo pudiera decir dónde ha estado como la clave, es en integrarla en absolutamente todo. Integrarla en todo lo que hacemos con bebé, en su cambio de ropa, en el baño, en cuando come, en sacar del aire, en todo. O sea, creo que ahí ha estado el éxito de que ella pues lo tome normal. Obviamente va a haber cambios y va a haber reacciones normales. No puedes esperar que esté como si nada. Y sobre todo escucharla, ponerte, cuando vas a hablar con ellos, ponerte a su altura en cuestión del nivel de estatura, verlos a los ojos, explicarles, para que entiendan. Son muchos cambios. Y bueno, pues sí, tampoco es fácil. O sea, hay veces en las noches que sí me quiero desquiciar. Pero os digo, hay que saber no llevarnos al límite y también pedir ayuda cuando lo necesitamos. Para no desesperarnos con ninguno de los dos, ¿no? Sobre todo con el grandecito, que ahorita es el que más nos puede llevar al límite. Y ellos están viviendo también su propio proceso. Así como nosotros estamos en posparto o estamos con nuestras hormonas, estamos reintegrándonos a nuestro cuerpo. Y nosotros, bueno, Luca le trajo un regalo cuando llegó. La pobrecita tenía una cara de, ¿qué es este bebé? Sí, qué padre, pero vámonos de aquí. Mi mamá, mi papá, o sea, no entienden nada. Entonces sí, la paciencia, 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 mucha paciencia. Mucha atención también. De pronto, cuando los invitados llegan, que les presten atención a los hermanitos grandes. Antes que al bebé. Si le llevan uno que otro regalo a ellos, también está padre. Creo que nosotras también nos podemos dividir y no cambiarles tanto la rutina a los grandes. Si antes la llevabas a la escuela y la recogías, bueno, pues yo estoy intentando acomodar todos mis horarios y todo para que siga siendo igual, ¿no? Y de pronto no sienta como que, ay, sí, ya llegó bebé y mi mamá ya no me lleva, no, nada. Entonces, pues eso, son pequeños detallitos que creo que ayudan mucho. Su papá ha estado muchísimo con ella, muchísima atención a ella. Y pues ahí vamos, poco a poco, poco a poco, adaptándonos a nuestra nueva familia de cuatro. ¿Qué pasó? Y pues nada, así es esto de la maternidad, la llegada de los nuevos integrantes. La llegada de los nuevos integrantes. Y pues todos nos estamos acoplando a todo. Entonces, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes con los otros, hay que ser pacientes con ellos, hay que ser pacientes con los grandes. Paciencia, mamás. Paciencia. Nos vemos el próximo martes. Bye.